Hoy nos vamos pal cerro welas, pal cerro Y es que en este ride no iba solo, me acompañaba Charlie, me acompañaba Cris, me acompañaba Esteban Y también Fabricio que ya nos estaba esperando en el punto de encuentro que habíamos pactado Ahora cual era la idea, primero llegar hacia Colón, luego pasar a Piedras Negras Y de ahí agarrar hacia el desvío de Tabarcia para intentar subir panzas welas Que buen tour, así que espero que disfruten el video de hoy Esta ruta ya la había hecho yo con la Benelli en algún momento, pero quedé con el clavo cuando me caí en aquella vuelta No se si se acuerdan Ay, ahora levantar esta puta Esperemos que hoy no pase y vamos a ver como se comportan las 10.90 ahí Me fijo, va a sobrar Yo creo que ya estamos listos para jalar Vamos Entonces, vámonos Vamos así, llevando chiquillos, disfrutando el ride, disfrutando el paseo, que bonito se ve todo esto ma, legal Toda esta primera bajada de eso, es al suave Lo que pasa es que si hay muchas curvas cerradas ma, entonces se puede tornar un poco peligroso Si uno va a alta velocidad y no controla la muca Pero nada, que no se puede hacer despacito y con buena letra Se me está metiendo un montón de polvo en los ojos, que picha ma Yo sabía que tenía que comprarme esos bugles ma Más que estos playos andan soltando un pichazo, pero un pichazo de polvo Y andar con las caretas cerradas ma, me causa demasiado calor Bienvenidos al río Aris Le damos, seguimos Bueno muchachos, salimos a la calle Pero no por mucho, fijo Ahorita, ahorita nos volvemos a topar con lastre No, ni mierda, con estos playos Bueno madres, a este punto Me acercaba al lugar donde me caí la primera vez Y aquí estaba super asustado De que no me volviera a resbalar Claramente cuando vi a Charlie hacer esto Dije, no hombre, madres, estoy demasiado rosca Y ahí me fui a pura compresión de nalgas, literal Demarechanse a esta gente, que no sé que pasó Bueno madres, vean Con la barra esta sí, ya llegamos al cruce de piedras negras Y ahora nos desviamos para salir a Tabarcia Y esto está hecho en clovid Porque Fabricio, que está allá, el de la Kawasaki Ya sonó, pero no lo grabé Pero Esteban sí lo grabó, así que vean el señor cerotazo que se pegó Sí, cayó bien, cayó bien Ahí está papi El Charlie va como si anduviera en una super moto De super motocross Christopher dice que va más lento de todo Nos está atrasando No, y el otro Esteban va sobrado también Bueno, los veo, vamos a seguir la ruta Y ahí les enseño pedacitos, pedacitos de la rutinga Nos fuimos de nuevo Ojo Venían super mamados mis amigos Hay que tener mucho cuidado con los ciclistas Qué bonita está la ruta Casi lo levanto, este es sádico Qué buena la ruta papo, está linda, linda, linda Lo veo ahorita Después de ver estos caballos, darle durísimo Ahora fue que llegamos a San Antonio Puriscal Que era nuestra primera parada obligatoria Para tomarnos unos fresquitos Descansar un segundo Para continuar nuestro camino Hacia lo que sería el objetivo principal Subir panzas Qué miedo es Ando con esos locasos ¿Por dónde venían? ¿Por dentro? Por dentro, sí ¿Por otro lado se pueden ir a salir a la juela? Ajá, bueno, pura vida Una calle elástica, aquí a la derecha Se llama Calle Pasto Ajá Yo he visto que van a especial y la van a Sí, la daba a una señora En la misma tarde Ahí se metió el cerco No sé Hasta dónde llegamos Tienen salida a la hora ¿Qué? ¿Será que subimos la cruz? ¿De la huevo? ¿Será? No sé Digamos, yo la cruz Cruz no creo que suba Porque es muy feo ¿Te cree? Es que madre Bueno, es que mera cuesta Madre Sí, la primera Usted pasa La primera cuesta Todo lo demás es facilísimo Si usted logra subir La primera cuesta Subió todo Porque la primera cuesta Es que es feo Es que no sé No sé cómo está ahorita La última vez que yo fui Que era cuando limpieza Estaba terminando Ah, estaba Estaba muy mojado Sí, es que en una becha esta Sí, la estrearon Estoy casi seguro Porque una vez que yo fui 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 Tal vez llegamos a la venta Sí, podemos subir a la venta Un toquecito Podemos subir a la venta Porque Fabri Yo creo que no conoce Ese camino Promete, promete Entonces promete Para que el hombre conozca Gracias Madre Madre, sí, yo sí le agradezco Porque si no me descompongo Muchas gracias Voy a comer que quito Ahorita lo veo Bueno, después de un merecido refill De coquita y yipi Vamos camino hacia panzas Ahora sí Qué buen sol ancho Madre Véalos, véalos Véalos, véalos Véalos, véalos Véalos ¿Ves lo que le dije? El otro, el otro Mordió, véalos Ah, no, no lo hizo Ah, bueno, vé No se podía quedar atrás Bueno, más Vamos a verle A ver cómo lo va hoy Bueno Ya nos está yendo Pero esperemos Que nos termine de ir mejor Véalos, véalos ¡Gracias! A mi me falta muchísimo para hacer eso ¡Muy bien! ¡Qué saco se vio este playo! ¡Muy bien! ¡Se vio así y cayó! Y la acomodí una vez y le dio gas ¡Vayan ustedes adelante! ¡Por si uno se espicha mejor! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno que estuvo! ¡Estuvo intenso ahí! ¡Gracias! Opa, 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 opa ¿Dónde me va? ¿Dónde me va? Linda, linda, perro Opa Está muy suelto aquí Me metí por el camino incorrecto ¡Qué picha! Listo No, 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 está bien Claro Más, está riquísimo, la verdad Esta parte es la que estuvo más guay Esa es la más fea Más, es que ¿sabes qué fue la vara? Que me metí mal Porque me tenía que haber metido en esta Uy, perro Estuvo buena Chale ¡Ay, puta, cómo cuesta, mamá! Bueno, no es en esa bicha A ver, es que va a ir a Alaska Que está mejor anda ya Bueno, no está No, pero me dije que ¿Qué cuesta, mamá? En esa bicha No, me vieras que sí Se las trae, se las trae ¿Ah? Ahora se me fue ahí, no viste No Me caí ahí, mamá Eso más me ayudaron un toque Levantarla Ah, no, no vi, no vi Y ya me mandé por el otro trillo Pero no me podía esperar a ayudar A ayudar a favor ¿Y por qué? ¿Se me detenía? ¿Se va a subir por aquí? Sí, güey, güey Bueno Estamos cerca de llegar A las eólicas de arriba Ya las veo, ya las veo Ay, perro, qué cansado Uy, madre, qué cansado De verdad, sí estoy cansado Suerte, suerte Buenos tiempos Buena, ma Dólares Escuela Dólares Bueno, bueno Pura droga Pura droga Ya habiendo recorrido Aproximadamente 42 kilómetros Desde nuestra salida En el rodeo En Ciudad Colón Estábamos justamente En las eólicas de Santana Cuando tomamos la decisión De ir camino Hacia Bebedero Claramente subiendo por Matinilla Y pasando a la Ventolera Para que Fabrizio Pudieras conocer por ahí Disfrutando del paisaje Y siguiendo poniendo En prueba mis habilidades Con la 10.90 Finalmente comienza La bajada O la subida Como ustedes quieran verlo De Matinilla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Linda, linda Fue su puta madre Qué difícil estuvo Esa parte ahí No tenía nada de tracción Muy bien Se gozó Se llegó Ventolera City Fabrizio Y ya pareando con la moto Charly Y los otros mentes Por ahí deben de venir Bueno más Vean La verdad es que Nosotros llegamos A la Ventolera Charly y Chris Se fueron por otro lado Y al ratito Al ratito llegaron Después de acá Decidimos irnos Para la Cruz de la Juelita Ajá, linda Pero Ni Fabrizio Ni yo Nos atrevimos A subir Dimos media vuelta Sí, porque nos cagamos Porque somos unos Pura mierda Y al final terminamos En un spot Para el río De la White House En Escazú Muy cool Muy chiva Que está a las faldas Del Cerro Pico Blanco En el río Digamos Ahí por ahí Y eso sería todo Entonces bueno Buenas Buenas ¿Sabían que está prohibido Las motos adentro? ¿Las motos? Ah, no sabía Voy a decirle a ellos Sí, pa Buena piedrita Quizás le tiene que dar Gasecito Porque si no No me sube Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Voy Mameros que cinta Ustedes jalaron Y salió una señora Y me dice muchacho Es que las motos están prohibidas Aquí, y le digo yo, ok, voy a decirle a ellos Que linda No, para mí me hizo gracia La señora salió toda preocupada Las motos están prohibidas Tú rico ahí en esa pasadilla, piedras Nada más se le da Bueno, madres, espero que les haya gustado El video de hoy Terminamos En un lugar que nunca queríamos terminar Y los veo otro día, güey Por allá Y los veo otro día, güey